Sin duda alguna, Juan Alfonso Baptista se convirtió en una de las celebridades con mayor repercusión en los medios colombianos gracias a sus interpretaciones en la pantalla chica. Y es que desde que participó en la telenovela Pasión de Gavilanes, el actor se ganó el cariño y admiración de todos, hasta el punto de pasar a ser el gato, haciendo gala de su característico sentido del humor. El caraqueño llegó a sorprender a todos sus admiradores luego de aparecer en sus redes sociales haciendo uso de una aplicación que transformó por completo su imagen de galán. Esto es lo que escribió el gato en su cuenta personal de Instagram luego de haber colgado una fotografía en la que, haciendo uso del FaceUp, se pudo ver como una atractiva mujer que dejó boquiabiertos a más de uno. Esta postal no ha pasado desapercibida, debido a que el artista siempre ha sido ligado a las... La instantánea de Juan Alfonso Baptista superó los 35.000 likes y tiene cientos de comentarios de sus admiradores en los que le dejan expreso su cariño y las carcajadas que les ha sacado este increíble cambio. Cabe señalar que el recordado Oscar Reyes goza de una extensa trayectoria en televisión desde que debutara en 1997 en A Todo Corazón. ¡Suscríbete al canal!